Vamos a hacer wontons de chocolate. Precalentamos el horno a 180 grados. Derretimos la mantequilla en el microondas primero un minuto y luego de 30 segundos en 30 segundos. Cortamos las onzas de chocolate blanco por la mitad como veis en el vídeo. Separamos cada onza de chocolate y la dividimos en dos como veis en el vídeo para hacerlas más finas. Ponemos la lamina wonton, untamos con mantequilla los bordes, colocamos el chocolate en el centro y cerramos como veis en el vídeo. Hacemos esto con todo el chocolate y tendremos 6 de chocolate con leche y 2 de chocolate blanco. Ponemos los wontons en una bandeja del horno con papel antiadherente y pintamos con mantequilla. Horneamos unos 8 o 10 minutos hasta que estén dorados y la pasta cocinada. Y ya tenemos listos nuestros wontons de chocolate. Por supuesto podemos hacer la cantidad que queramos. Esta y más recetas como siempre en cocinarparados.com No. No.